Muy buenos días amigos y amigas Hoy les quiero mostrar esta hermosísima coluna de cristo Tengo una maceta chiquita Y a pleno sol Para que le de flores tiene que tener de 4 Olas en adelante de sol Porque si no le da sol no le va a dar flores También se le tiene que dar abono Esta le di abono Cada 8 días como 3 bolitas Miren que bonito Que bonitas hojas que verdes Y hermosas flores A las personas que todavía no se han suscrito a mi canal Las invito a que se suscriban Si les gustan las plantas Pueden oprimir la campanita para que les lleguen las notificaciones También pueden compartir los videos con quien quiera Tengo más de 600 videos De plantas Como cuidarlas Como reproducirlas Como cosechar semillas Bueno Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!